Benedicite, soy el Padre Julio desde el Eremitorio de Maús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Continuamos con la temática de la oración de Jesús y en ella orar con la fe del paralítico, el paralítico de la piscina de Bethsaida de Juan 5, 1 al 16. Cabe tener en cuenta que en nuestro proceso de oración tenemos altibajos, tenemos tropezones inesperados, tenemos fracasos, la monotonía muchas veces nos invade, las prioridades de nuestro entorno parecieran ser superiores, las urgencias de nuestra sociedad, de nuestro mundo. De alguna manera surgen obstáculos para dedicarnos al acto más importante que existe en la vida del ser humano, el vínculo con su Creador, con el indecible al que llamamos Dios. En el proceso de la oración de Jesús vamos camino a esa comunión con Dios, primero adiestrando nuestro cuerpo a repetir con la boca, Señor Jesucristo, ten piedad de mi pecador. Luego vamos adiestrando nuestra respiración, vamos haciendo la acorde a esas palabras de forma que podamos, al inspirar, decir Señor Jesucristo, y al expirar, ten piedad de mi pecador. Luego esa oración se va sumando, se va uniendo a los latidos de nuestro corazón y llega un momento, si la gracia de Dios lo permite, podremos llegar a ese estado de contemplación en la cual estaremos en la presencia del Eterno, en la presencia del Amado, en la presencia de Dios. Sin embargo, en este camino surgen obstáculos, surgen parálisis, quedamos como paralizados frente a determinadas situaciones. Nos detenemos, nos congelamos, no avanzamos. Entonces, con la fe del paralítico, cabe decir, Señor, si nadie me lleva a la piscina, ¿cómo podré llegar? Señor, si nadie me lleva a la oración del corazón, ¿cómo podré llegar? Señor, si nadie me lleva a la oración constante, ¿cómo podré llegar? Y entonces, tenemos la enseñanza y el ejemplo de los padres monásticos. En primer lugar, la perseverancia. Insistir en la oración es en la disciplina, llevar a cabo una estricta disciplina de oración. Pero sabemos que eso no es suficiente, sabemos que no está al alcance nuestro. Obtener la oración constante, sabemos que es una gracia de Dios y nos lo han revelado los padres. Entonces, tenemos que pedir con insistencia, Señor, dame la oración del corazón. Señor, permíteme la oración constante. Nada más pedirlo con fe, nada más confiar realmente en Jesucristo, el nombre poderoso, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre se los dará. No hay poder más grande que en nombre de Jesús. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Entonces, con la confianza de los niñitos en los brazos de su madre, insistamos en nuestra oración ferviente, a pesar de los obstáculos, a pesar de las parálisis. Señor, ten piedad de mí, pecador. Señor, ten piedad de mí, pecador. Señor, ten piedad de mí, pecador. Insistamos e insistamos como el niñito chiquito cuando quiere algo y se encapricha y hasta que no lo logra, insiste, insiste e insiste. Pues bien, tomando esta imagen del Hijo y del Padre o del Hijo y de la Madre, insistamos en nuestra oración. Confiemos que tarde o temprano el Señor nos dará la oración del corazón, la oración incesante. No porque nosotros la hayamos logrado, no porque la merezcamos, no porque hayamos trabajado para lograrla, sino por pura gracia, por puro don, por misericordia. Y sin lugar a dudas, la Santísima Madre de Dios es la gran intercesora en todo esto. Pedirle a ella, antes de iniciar la oración, que nos acompañe, que nos tome de la mano, que nos guíe por el camino de la oración, que nos enseñe a orar como es debido, que nos enseñe a estar abiertos a la palabra de Dios, que le prepare nuestro corazón para que sea fecundo, que sane nuestras parálisis, todo aquello que obstaculiza nuestro caminar hacia Dios, el orgullo, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la murmuración, la gula, en fin, todo lo que hace, de alguna manera, que seamos, para esa fácil del mundo, que seamos incapaces de alcanzar ese estado de oración. Confiemos en Santa María, Virgen y Madre de Dios, ella sin lugar a dudas, nos acompañará, nos guiará, y tarde o temprano, alcanzaremos la oración que buscamos. El Señor dice, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, pidan y recibirán. No desfallezcamos, el camino es largo, algunas veces es penoso, algunas veces está lleno de obstáculos, sin embargo, la oración nos va abriendo paso. El poderoso nombre de Jesús va abriendo paso en nuestro camino hacia ese encuentro de comunión con Él en nuestro corazón. Confiemos en su presencia, pidámosle como el paralítico que Él nos arrime a la fuente de la oración, que Él sane nuestra parálisis, sane las heridas que acarriamos, que llevamos a consecuencia de nuestra infidelidad, a consecuencia de nuestra vida fácil, a consecuencia de negar a Dios en distintos momentos de nuestra historia y de nuestra vida. Hermanas, hermanos, con la fe entonces del paralítico, insistamos invocando el santo nombre. Sabemos que el Señor es rico en misericordia, sabemos que el Señor siempre nos escucha, sabemos que el Señor nos concederá aquello que necesitamos para nuestra salvación, para nuestra santificación. Por lo tanto, no desfallezcamos. Si todavía no lo alcanzamos, por algo o para algo será. Tal vez tengamos que crecer en humildad, tal vez tengamos que crecer en perseverancia, tal vez tengamos que ser menos orgullosos, tal vez tengamos que ser menos soberbios, tal vez tengamos que desarrollar la humildad, la sencillez, en fin. Pero cuando logremos vencer esos obstáculos, cuando logremos ponernos en pie para ir a la piscina, no tengamos miedo en zambullirnos, en zambullirnos en el santo nombre, en nadar en la presencia del Señor, en disfrutar con gozo su presencia, sabiendo que todo lo sana, que todo lo cura, que todo lo dignifica, que todo lo restablece. Hermanas, hermanos, tengan todos una bendecida semana, que Santa María, Virgen y Madre de Dios, Madre de todas las monjas y los monjes, nos cuide y nos proteja a lo largo de nuestra vida y que las santas y los santos monjes de las distintas denominaciones cristianas intercedan por nosotros. Amén. Amén.